Hay temas para analizar, antes de programa, pues tiene una charla acá interesante con Roberto Peñalosa, yo me animaría a publicarle algo de esa conversación, porque es el tema de José Enamorado, el tema de José Enamorado, pero Arturo Reyes no lo viene usando como inicialista, y eso que ya está recuperado, y eso que la afición esperó cuatro meses a José Enamorado, uno se pregunta, ¿qué está pasando en ese caso? ¿Será que Arturo Reyes no lo colma el jugador como tal? No sé si tenemos paso a comerciales y tocaremos después el tema, porque es un tema interesante para debatir, y sobre todo el hecho de si Junior debe o no quedarse con José Enamorado, porque hay un préstamo con opción que entendemos que se vence en diciembre, es decir, este mismo año Junior debe decir, te compro al jugador, aunque él tiene contrato por un año. Es una cuestión un poco compleja, pero así funcionan las cosas a veces en el fútbol, entonces debe tomarse una decisión a la hora de establecer, ahora, antes de que se acabe el 2023, la vinculación de José Enamorado, pues por parte del grupo inversor, encabezado por Helmut Gueni, que propone la venta, bueno, compra-venta, o venta-compra del futbolista. ¿Amerita José Enamorado seguir en el equipo? ¿Es un jugador diferente? Realmente sí aporta una cuota de talento y de esfuerzo, porque de eso se trata, acordémonos de ese rifirrafe que hubo en el partido contra Once Caldas entre Walmer Pacheco y José Enamorado, porque le decía a Walmer a Enamorado, pero corre, corre, nene, algo así, le dijo, y eso molestó al atacante del equipo barranquero. Yo tengo una inquietud, yo creo que eso se ha ventilado, se ha comentado permanentemente, yo no sé si el profesor Roberto Peñalosa conozca algunos detalles, Rodolfo o Hugo, sobre este. Sí se estila eso, profe, compañero, Hugo o Rodolfo, que una de las cláusulas de los préstamos con opción incluyen número de minutos jugados, número de partidos jugados, porque en una época aquí se habló del tema de Miguel Ángel Borja, o sea, que Palmeida exigía determinado número, si juega determinados partidos, necesariamente tienen que comprarlo, eso sí se maneja, existe, ¿cómo? Así con la segunda que comentaste, sí, o sea, si el jugador cumple determinados partidos o minutos, enseguida de una, pero eso queda estipulado en la cláusula. Claro, eso en el contrato, en la cláusula salen al inicio de todo, Mono, el tema del otro, si no que tiene que jugar tantos minutos, obligar al jugador, yo no creo que hasta allá llegue. Número de partidos, sí. No creo que un entrenador o un equipo acepte eso, pero para que, por ejemplo, para que se haga efectiva la compra, el jugador si llega a tales partidos o a tal goles o a tantos minutos, yo creo que eso sí. Eso se pacta. Sí, creo que sí. Gol de Chicó, señoras y señores. Pero yo quería decir algo, profesor, que se acuerda que yo había traído aquí la historia de que enamorado no tenía ninguna lesión allá en la Porto Azul. ¿Se acuerda que le traje la historia? Sí, señor. Que él dijo que tenía un golpe, que no, que no hubo nadie, que qué pasó con un enamorado. Se le vuelve la visión y no tenía nada y que el tipo se echó a reír. Dijo, oiga, usted no tiene nada aquí. Usted se echó a reír enamorado. Entonces la pregunta es, ¿será que este enamorado no se enamora de nada? O sea, no se enamora de equipo. Porque Santa Fe también lo tenía y lo desechó. O no se quiere quedar en Barranquilla. Recuerdo que enamorado estaba en Bogotá entrenando por aparte cuando vino a Barranquilla. O sea, enamorado era. Sí, pero Santa Fe tampoco hizo opción de compra. No sé, será que enamorado realmente no se enamora de ningún equipo. No sé, no sabemos. Lo que pasa es que, Hugo, yo, por ejemplo, ahorita también lo que hablábamos con Rodolfo. O sea, yo no sé en cuánto está la opción de compra, la verdad. 400 mil dólares. O sea, yo no sé si de pronto Junior con ese dinero podrá conseguir, para mí, podrá conseguir un mejor jugador. Por el tema de enamorado, sabemos que es un buen jugador, pero no es tan determinante el tema de sus lesiones, que son reiterativas. La fragilidad. Sí, porque es muy frágil. Entonces yo no sé si de pronto lo que esté pensando Junior a nivel internacional, pensando en un proceso a largo plazo para jugar internacionalmente, yo no sé si, por ejemplo, antes, para adelantarme un poco con lo que vimos, Boca, Fluminense, fue enamorado, hacer algo en ese partido, por ejemplo. Yo no creo. Entonces, pensando en eso, para mí, yo la verdad no creo que sea una buena opción. Es el mismo tema relacionado con Germán Peña. Peña llegó a seis meses. Entonces, tengo entendido que Junior va a pedir prórroga del préstamo. O sea, seis meses más. Seis meses más. De modo que esa es la inquietud y eso es lo que la gente se pregunta. ¿Por qué no juega enamorado? Y nosotros aquí comenzamos a elucubrar, a imaginarnos, a indagar por aquí, a investigar por acá para ver cuál es la razón, el motivo fundamental por el cual enamorado no aparece. Ahora, Raúl, se entiende que enamorado hace rato está en últimas condiciones. Es decir, está ready, está listo para jugar sin ningún tipo de inconvenientes. Y sobre todo que se decía, no, lo que pasa es que el técnico Arturo Reyes ante el Huila buscará un soporte también de respaldo, de colaboración defensiva por parte del jugador que juegue, ya sea por derecha o por izquierda. Por eso prefiere colocar a Vladimir. Pero yo digo, hombre, ¿qué propuesta se necesita o se necesitaba ante el cuadro atlíptico Huila? Atacarlo. Atacarlo. Más que un jugador de corte mixto, que pueda hacer un trabajo de colaboración en marca, yo pienso que yo lo tenía que soltar, como se dice por ahí probablemente, soltar a los perros al Huila. Pero bueno, son decisiones técnicas. Ahora, la respuesta de Arturo está por conocerse, pero creemos que en esta circunstancia hay de por medio un jugador al cual se le esperó por cuatro meses. Que bien enamorado, que no bien enamorado, que lo van a vender al extranjero, que el equipo de Real Cartagena, Helmut Werner y más bien el grupo de... Colombia Gol. Colombia Gol, que no, que pide tanto, que ya no viene, que si se va, que fue a echar, que tal. En fin, fue un drama, fue un novelón. Y resulta que llega enamorado, sí, se lesiona permanentemente, y el técnico tampoco lo considera para sí inicialista. Entonces, es una inquietud que se une por eso. Yo creo que no nos han dicho la verdad. Y como la gente tiene la inquietud, y todos nosotros los periodistas con la inquietud, ¿qué sucede? ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Cuál es la verdadera situación? Entonces, comienzan las especulaciones, se dice una cosa, se dice otra. Pero la verdad es que a mí me parece, honestamente, que nos falta algo de información. Algo está sucediendo, que de pronto no es del agrado de los directivos, que no es del agrado del cuerpo técnico, y que es probable que tampoco sea del agrado de los dueños de los derechos deportivos. O sea, no hay feeling, no hay empatía. Algo está sucediendo en este tema de José Enamorado. Porque esto no es normal. Esto no es normal. De todas formas, Enamorado está en el partido, está moviendo, está haciendo su fútbol. Se han hecho unas cositas ahí interesantes. Enamorado, pero a mí me preocupa no tanto el tema de Enamorado, que si Enamorado es bueno, o malo, o regular. Me parece que es un muchacho que juega bien, pero que todavía hay algo raro en él. Hay algo que no lo juaja en él, que no lo juaja como jugador. Bueno, pues como Caicedo, por ejemplo, que llegó y se cuajó enseguida en el equipo. Se nota con poder ese muchacho Caicedo. Cada vez que juega es un jugador que, mirá, con respeto. Enamorado todavía no. Pero lo que me preocupa, antes que Enamorado, y que preocuparse por la defensa del Junior, la defensa totalmente bartolera, el Junior, una cosa horrorosa. Horrorosa, ha dado toda la papaya para que el Aston Will, un equipo realmente malo del campeonato colombiano, no ha hecho un gol de vaina, porque el arquero figura ha sido Mele, que ha tapado algunas acciones. Pero de resto, una defensa que la pelota se la entrega al rival. Defensa del Junior, con la pelota se la dan al rival. Una cosa terrible.